En tres meses de gobierno van 85 homicidios dolosos. Durante los tres primeros meses de la actual administración, del 5 de septiembre al 5 de diciembre, se han registrado 85 homicidios dolosos en la entidad, de acuerdo con el reporte diario en la materia emitido por un grupo interdisciplinario del gobierno federal. Dicho organismo, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras dependencias, prefiere que del 5 al 30 de septiembre se reportaron 28 asesinatos dolosos en el estado, del 1 al 30 de octubre 26 y del 1 al 30 de noviembre 29, del 1 al 5 de diciembre 2. Algunos de los municipios en donde se ha observado homicidios dolosos son Tulancingo, Tizayuca, Pachuca, Tula, Mineral de la Reforma, Actopan, Mixquiawala, Tepetitlán, Santiago Tulantepec, Ixmiquilpan y Atotomilco el Grande. Con información de Juvenil Torres. Con información de Juvenil Torres. Con información de Juvenil Torres. Gracias.